¿Qué tal, colega? Bienvenidos al Podcast DIRCOM, si estás en DIRCOM.TV o en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, que acordate, siempre nos encontrarás como Podcast DIRCOM. Estoy con Jaime Pallares, Magíster en Educación. Él es docente de la Universidad Pontificia allí en Colombia, en Bucaramanga, más exactamente. Respetado, docente y colega de nuestra profesión. Hoy te quiero hablar de las marcas, como siempre lo hago con Jaime, y como siempre te digo que trato de convocar a alguien que sabe sobre un tema específico. Jaime, y lo introduzco a nuestro público, tiene que ver con las marcas, como siempre hacemos con vos. Pero mirá lo que me pasa, Jaime. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando sale la telefonía celular en Latinoamérica, más que nada, que es de los países que recorro. En Argentina, una de las primeras marcas, si no fue la primera, se llamaba MOVICOM. Aparecían, para el que no sabe, y para si alguno es adolescente y demás, además unos celulares nuevos, aparatos que eran como unos ladrillos de construcción, que había que cargarlos casi con dos manos y demás, etc. Recién comenzaba todo. El tema, Jaime, es que cuando uno decía si tenías teléfono celular, te decían, tenés MOVICOM, MOVICOM, marca que hoy ya no existe, era la marca que te cuento, que saca, creo que fue la primera, el aparato telefónico. Entonces todo el mundo asimiló, y acá voy con esto, Jaime, el producto con la marca cuando había otras empresas, y al producto lo llamaban por el nombre de la marca. A ver, te doy otro ejemplo, porque lo que quiero hablar con vos es ¿por qué opinás que pasa esto y demás? Te doy otro ejemplo, ¿no? Que ahí puedo llegar a tener una explicación, pero después lo debatimos. No sé, a una planilla de cálculo, u hoja de cálculo, lo que son columnas y filas, que comúnmente, y ya seguramente lo estará pensando quien nos escucha y nos ve, le llamás Excel. Pero Jaime, Excel o Excel es una marca comercial también. Una marca, unidad de negocio, de otra empresa madre, americana, de Norteamérica, que se llama Microsoft. Ahora, Jaime, ¿por qué? Y te podríamos dar otros ejemplos, y a nuestros usuarios, y te invito a que los escribas y los comentes, deben tener muchísimos más ejemplos, y si conoces de algún estudio, también te invito a que lo digas. Jaime, ¿qué reflexión te merece esto, la asimilación? De un producto con una marca, cuando hay otras marcas, y uno se olvida del genérico del producto. Después te cuento otros ejemplos. Bueno, mire, esto es un fenómeno, como lo has dicho, aquí nos pasó con Nokia. Entonces, uno preguntaba, ¿tienes celular? Si no, ¿tienes Nokia, precisamente? Y, pues, es exactamente el mismo fenómeno. ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué puede ocurrir esto? Tú sabes que en el posicionamiento, en el proceso de posicionamiento de las marcas o branding, hay un elemento muy importante, y es, ¿qué hay en la mente del consumidor? Al momento, en el momento en que él está pensando en un producto o en un servicio específicamente. Y lo primero que tiene en su cabeza es lo que él va a decir, ¿sí? A ver. Tú sabes también que pasa con una marca mundialmente, o al menos en nuestro continente americano, desde norte hasta sur, con la crema de dientes. Entonces, no vamos al supermercado a pedir, por favor, dame una crema dental, sino que él solamente dice, dame colgate. Y ya. Claro, claro. Esto es un fenómeno, entonces, de uno de esos componentes que llamamos en el branding o en el posicionamiento de marcas, top of mind. ¿Qué es lo primero que hay en la mente del consumidor o del comprador cuando viene a su cabeza? ¿Qué es lo que está en primer lugar? ¿Cuál es el primer lugar de la marca, del producto o del servicio que hay en la mente del consumidor? A eso le llamamos el top of mind. Nos pasa eso, Juanjo y querida audiencia, con todos los productos o servicios. Seguramente, las amas de casa, por ejemplo, y cuando hablábamos previamente para preparar este encuentro, Juanjo, me contabas lo mismo de una marca de leche, ¿verdad? Sí, claro. Y seguramente las amas de casa, las señoras, las mamás, van a la tienda, van al supermercado, y no van a decir, por favor, dame una caja de leche, sino dame tal. Tal marca. Eso. Sí. ¿Verdad? Lo mismo nos pasa con cualquier cosa, en cualquier lugar del mundo, con las bebidas gaseosas, con los vinos, con el café, con las prendas de vestir, exactamente igual. Esto es seguramente por un trabajo muy grande que ha hecho de comunicación o de construcción de marca. Correcto. Branding. Constante en el tiempo. ¿Esto lleva mucho tiempo en algunas marcas? ¿O tiene que ver con quién golpea primero, quién sale al mercado primero y aparece? Digo, ¿sabés con qué también me pasa muy seguido esto? Y veo otras empresas que están luchando para poder igualar eso, con algo muy a nivel mundial conocido como Netflix. Uno comúnmente te dice, ¿qué estás haciendo? Netflix. Ahora voy a casa y me pongo con Netflix. Cuando uno podría tranquilamente decir, estoy mirando películas, voy a mirar una película, llego a casa y veo una serie, te dicen Netflix. De hecho acá en la República Argentina hay otra empresa que trata de poder igualar y está haciendo una campaña para decir que la marca de la cual te digo se llama Flow. Es una empresa de cable, que también tiene televisión bajo demanda, películas, etc. Entonces, está poniendo carteles por todos lados diciendo, estás haciendo Flow, estoy con Flow, como para que le quede en el inconsciente a la gente. Entonces te preguntaba, Jaime, ¿esto tiene que ver con una construcción de marca, branding en el tiempo, en una novedad, en quién golpea primero? Sí, en efecto, mira. Bueno, incluso el maestro Joan Costa de España, recuerdo en este momento, él habla que justamente la construcción de la marca tiene que ver con tres componentes. El primer lugar es el posicionamiento, es decir, la estrategia que ha utilizado la marca del producto o de servicio para darse a conocer. En segundo lugar, la comunicación de la marca, porque tú puedes diseñar una muy buena estrategia, pero si no comunicas la marca, nadie la va a conocer, nadie la va a tener en la cabeza. Será totalmente desconocida. Pasa, sabes también que hicimos aquí una investigación sobre marcas de café de mi región, y resulta que hay una cantidad de marcas de café que la gente desconoce totalmente, porque no se ha comunicado la marca. Puede que sus dueños, los gerentes de la empresa, hayan diseñado una excelente estrategia de posicionamiento, pero no comunicaron la marca de manera apropiada. Claro, claro, me acuerdo. Algunos, seguro, hasta tiene un diseño muy bello. Contrataron un gran diseñador gráfico para que tuviera muy buen diseño de marca. Te cuento algo aquí, para toda la comunidad de oyentes Virkon. Yo hasta enero de este año, escuché de Zoom, de lo que estamos hablando. ¿Cómo Zoom se convirtió en este monstruo de la telecomunicación? Para que todos los grupos usemos esto. Antes quería decirle que les recomiendo el estudio que hizo Jaime con su equipo sobre las marcas de café allí en Bucaramanga. Lo vas a ver aquí escrito para que tengas acceso. También podés escuchar sobre esto a Jaime hablando aquí en el podcast de Irkon Búscalo. Está hace ya, creo que fue el año pasado, donde él relata todo el estudio sobre las empresas de café en Bucaramanga. Te lo recomiendo. Jaime, el ejemplo que estabas poniendo de Zoom es otro. También te puedo dar otro ejemplo. Hay millones, por supuesto, colegas. Te puedo dar otro ejemplo como el de WhatsApp. WhatsAppiame, mandame un what, mandame un WhatsApp. Incluso lo pronuncian de una manera, de otra. Al producto que se llama, o es, aplicación de mensajería, ¿no? O aplicación de envío de mensajes de texto. Pero hay cientos de aplicaciones. Sí, colega, cientos. Hay muchas. Entre ellas siempre recomiendo, para mí la mejor, Telegram. Muchas veces mejor que WhatsApp. Pero, nada, la abuela, la tía, faltaría que te diga el perro, Coco, Rocky. Utilizan WhatsApp. ¿Por qué? No lo sé. Y siempre busqué el por qué. Lo mismo decías de Zoom, pero ahora el tema de hacer una videoconferencia, y lo veo en televisión, se escucha en la radio, a mi vecina. Dicen, estoy haciendo un Zoom. ¿Vamos a hacer un Zoom? Exactamente, Juan. Entonces, como lo estabas indicando, hay cientos de aplicaciones para hacer una videoconferencia. Pero hoy día, todas las personas estamos utilizando Zoom. Yo, en la universidad, estoy utilizando otro tipo de herramientas digitales para los encuentros con mis estudiantes, ahora que estamos tomando las clases de manera virtual. Entonces, tenemos una herramienta que es de Microsoft, que es Teams. Pero también tenemos la plataforma Moodle, académica para e-learning. Pero también tenemos, se me escapa ahora el nombre. Bueno, como decías, son... Sí, hay varias. Yo recomiendo Jitsi, que es otro código abierto muy, muy buena. Pero sí, ¿qué decías? Llega un momento en que son mis amigos de la secundaria los que me dicen, Jaime, vamos a hacer un Zoom. Ok, bueno, vamos a hacer el Zoom. Entonces, ya no solamente tienes el WhatsApp. O bueno, desde antes, el Skype, luego el WhatsApp, ahora el Zoom. Pero, ¿por qué la gente hoy día solo piensa en Zoom? Bueno, David Acker, que es el gran maestro de posicionamiento de marcas, dice que esto ocurre por cuatro elementos, Juanjo. Ah, me encanta. A ver. Entonces, en primer lugar, debe haber una conciencia de la marca. Yo no sabía de Zoom hasta este año, hasta enero de este año. Sí, claro. Como todo el mundo, ¿eh? Te cuento que en el mundo era utilizado aproximadamente, de siete mil y pico de millones de habitantes que tiene el mundo, era utilizado solo por diez millones. Y desde que apareció la pandemia mundial, la cuarentena, aumentó el mil ochocientos y pico por ciento de su descarga y su utilización. Un fenómeno, ¿no? Ya, tú como te has dado cuenta, lo utilizan los, por ejemplo, los coristas de todo el mundo. Yo también canto en un coro. Y ahora el trabajo es, bueno, vamos a cantar cada uno desde su casa a través de Zoom. Claro, pero esto ocurre porque no solamente hubo una conciencia de marca, sino que aquí viene el segundo elemento, y es la lealtad a la marca. Ajá. ¿Sí? Que decías, conocemos que hay otras aplicaciones para hacer esta videoconferencia, pero me quedo con Zoom. Sí. Lealtad, fidelidad, sentido de pertenencia. Eso. Es como en tu tierra, ¿verdad? Habrá cientos, miles de marcas de vino, pero tú te quedas con una. Eres leal a una marca. Es así. En tercer lugar, debe haber calidad de la marca. Ok. Es decir, yo ofrezco un servicio, pero si en este momento, o cada vez que tú estás trabajando con Zoom, se cae la llamada, hay un daño en la llamada, no hay buen audio, no hay buen video, pues tú la abandonas y dices, porque aquí no hay calidad en este producto. Entonces, no sigo con él y busco otro. Es muy bueno lo que decís y me trae a la mente y me recuerda, cuando se cae WhatsApp en el mundo, que cada vez va teniendo más cortes, aumenta, ¿sabes quién? Telegram. La gente se pasa ahí. Cuando se soluciona lo de WhatsApp, continúan usando WhatsApp. Pero va creciendo el otro cuando este cae en calidad porque tiene algún defecto. Me hiciste recordar ese tema que lo veo en las estadísticas. Exactamente. Bueno, y el cuarto elemento que menciona David Acker es la asociación que tú has generado con esa marca. Entonces, hay marcas que te hacen vincularte de una manera más fuerte, porque seguramente significaron algo para ti. Claro, Zoom es la plataforma donde nos estamos encontrando los amigos. Qué bueno eso, qué bueno. Eso. Hay una emoción asociada a la marca. Hay una emoción, una humanización. Es el momento, el recuerdo, el hecho de poder verme a mis familiares, mis seres queridos, solo a la distancia. Qué bueno ese punto. Me parece que de los cuatro, si bien son necesarios, en un brand y en una construcción de marcas, este cuarto, claro, como todo, también la comunicación, la publicidad, las campañas, importa, corporativas, políticas. Siempre se dice que hay que apelar a la emoción, ¿no? Exactamente. Y esto es algo que un colega nuestro, Paul Capriotti, de Argentina, precisamente. Sí, de Rosarino, de la provincia de Santa Fe, sí. Voy a recordar la frase de Paul. Debe haber una relación personal que el cliente ha creado con la marca. Si la imagen no corresponde a una experiencia gratificante, no hay asociación, no hay vínculo con la marca. Es muy bueno. Y de paso le mando saludos a Paul, amigo que vive en España hace muchísimos años. Es muy buena esa frase, esa cita de Paul. Entonces, fíjate cómo se ha hecho tan fuerte Zoom, porque lo que hemos asociado con Zoom es el encuentro con nuestros seres queridos, con nuestros familiares que están en sus casas o en otros países. Hay dos rutas para hacerlo. Entonces, tú puedes estudiar tu marca desde lo que haces como emisor de la marca, como quien genera la marca, y tú trazas toda una ruta para el posicionamiento de tu marca, o puedes hacerlo, por otro lado, desde cómo lo reciben tus clientes, cómo ven tus clientes la marca. Esos son los dos caminos para poder estudiar lo que Paul Capriot te llama la notoriedad de la marca. Espectacular. Se dan cuenta del mercado que existo, se dan cuenta en el mercado que yo estoy destacándome más que otras marcas, y eso solamente ocurre cuando tu producto o servicio pasa de ser uno más en el anaquel del supermercado a ser el que todas las personas van a buscar, y ni siquiera se fijan en otras. Y lo tomen, claro, claro que sí. Bueno, ese es el trabajo inmenso que hay en toda la trayectoria en cuanto a la construcción de marcas. Yo a veces pongo el ejemplo exacto que vos decís del anaquero, la góndola en un supermercado, supermarket, etcétera, donde hay dos productos de excelente calidad, igual precios reconocidos, pero uno hace medio paso para atrás y toma uno de los dos y a veces no se lo pregunta por qué, cuando, como te decía antes, dos calidades excelentes y dos precios iguales. Pero tiene que ver con todo esto que nos está explicando Jaime, con toda una construcción, con los cuatro puntos muy bien detallados que hizo. Juanjo, aquí estamos siempre para servir, dispuestos para los encuentros, para compartir con todos los profesionales y con toda la comunidad de Grupo DIRCOM, de universitarios, por supuesto, que sé que están escuchando estos materiales que son muy importantes para todos los empresarios que en este momento están haciendo su e-commerce, sus ventas precisamente por redes sociales y que tienen que conocer la teoría también de cómo se hace el posicionamiento de marca. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, mucha pasión por la comunicación, como siempre la tenés y nos estamos viendo muy pronto, Jaime. Claro que sí, Juanjo. Muchísimas gracias por la invitación.